Premios, aeropuertos, pasarelas, eventos, una vida increíble. Uno de los años más lindísimos de mi vida. La verdad, viví miles de cosas. Pero nada, nada se compara con este momento de mi vida. Ana revolucionó nuestro hogar. Ella está ahí con una sonrisa. Lo cambió todo. Anita vino a revolucionar esta familia. Con ella volvimos a empezar y es muy divertido. Hola, mi amor. Diez minutos. Nos tenemos que ir. Mis hijos, Robert, mis pasiones, son lo más importante que tengo. Pensar todo. Ya hay muchos sueños cumplidos. A veces hay que detenerse y agradecer. Los invito a ver la segunda temporada de Siendo Pampita en exclusiva por Paramount Plus. La Mesa de Vida. La Mesa de Vida. ¡Apante! Gracias.